Revisando los comentarios del canal, veo un comentario del día de ayer de Dani Díaz que dice así Hola amigo, si me lo permites quiero lanzarte un reto, ya que yo no lo he logrado Instalar en un PC un menú de arranque múltiple con Windows 11 más Deepin Linux más Android TV Y que en el menú de arranque puedas seleccionar con cual sistema arrancar Así que voy a hacer una prueba inicial, no lo voy a hacer todavía en equipo real Pero quiero hacer una prueba inicial para instalar por lo menos un Android con Deepin Linux Revisando por internet encontré una versión de Android llamada PrimeOS Creo que se escribe así, PrimeOS Linux tal vez PrimeOS.in La página es PrimeOS.in PrimeOS.in Y dice que es el sistema basado en Android Ideal para equipos, computadores, PCs o laptops Así que voy a dar aquí, clic en Download Y aquí dice Device, seleccione una opción Vamos a darle X86 Seleccione una versión Aquí tenemos la versión 2.1 Mainline, Standard, Classic Voy a intentar la versión Mainline Mainline Primera opción Y el tipo Voy a descargar la imagen ISO Y le digo Download Perfecto Perfecto Y aquí voy a descargar una imagen PrimeOS Mainline Raya 0.6.1 Dice que es del 2021 12.06 Diciembre Diciembre de 2021 Y aquí le doy guardar Bastante complicado el reto No salgo de uno y ya entro en otro Ok, creo que ya terminó la descarga De la imagen ISO de PrimeOS Este menú, esta ventana que me sale aquí Debe ser porque estaba creando discos O estaba quemando discos DVD Con Bracero Así que me imagino que se configuró automáticamente esto Cancelar Ok, voy a salir de aquí Voy a crear una máquina virtual Voy a crear una máquina virtual con VirtualBox Ok, vamos a decirle que va a ser nueva Y va a ser algo como Empecemos llamándola PrimeOS Aunque no creo que funcione Y aquí en imágenes Última modificación PrimeOS Selecciono la imagen Aquí dice otro desconocido Tenemos las 64 bits por ahora Poder unknown 64 bits Y démosle siguiente En memoria vamos a darle 2 megas 2 gigas 2048 2 procesadores de los 4 disponibles Habilitar EFI Dice que quiere Windows 11 Habilitémosle EFI Aunque no voy a hacer Y el tamaño del disco Si lo hacía con Dipping Dipping creo que exige por lo menos 60 gigas Vamos a darle 100 gigas de tamaño Y aquí le damos Next Terminar En la memoria de video Vamos a dejarlo a lo máximo 256 Y empezamos Nos antiguamos Y arrancamos PrimeOS PrimeOS Live Un video improvisado No tengo ni idea Cómo vaya a ser Cómo vaya a salir Solo vi el comentario anoche Y estuve revisando un poco Por internet Unos 10 o 15 minutos Y encontré esta versión PrimeOS Está bien bonito el logo Al menos me quedé con esta animación Al menos me quedé con la animación Descubrí esta animación PrimeOS Welcome to PrimeOS Proceed Proceed Username Username Vamos a darle aquí A ver Linux En Casa Timezone América Bogotá Country Colombia Costa Rica Cipus Colombia City Bueno Solo conozco Cartago Cartago Y la unión Serán del valle Vamos a ver Cartago Y next Términos de la licencia Aceptamos Aceptamos sin leer Aceptamos sin leer Welcome to PrimeOS Select your apps Getting PrimeOS ready Let's start Aquí arrancó PrimeOS Aquí arrancó PrimeOS Ok aquí dice que no estoy escrito Play Store Tengo que inscribirme o tengo que utilizar una cuenta de Google Ok en teoría ya instalé PrimeOS solamente que el sistema no arranca si le quito Bueno ya hice una primera prueba y vamos a eliminar esto Eliminar Eliminar todos los archivos Ok estoy aquí en VirtualBox Ya hice una primera prueba con demasiados errores pero voy a repetirla así que Voy a crear nuevamente Y vamos a arrancar la máquina virtual Ok ya mostré el PrimeOS Live así que ahora vamos a hacer el PrimeOS Installation directamente Y aquí dice seleccione las particiones por favor seleccione una partición para instalar PrimeOS El tamaño mínimo es de 4 gigas y el tamaño óptimo sería de 8 gigas Vamos a darle crear o modificar particiones y le damos enter Dice desea utilizar GPT le decimos que sí y enter Y aquí me dice hay un warning no estoy seguro que signifique pero vamos a seguir intentémoslo con GPT Entonces vamos a crear una partición una primera partición nueva El primer sector va a ser el 2048 enter Y el tamaño de la partición va a ser de 512 megas M mayúscula Y en el Linux File System Entonces por defecto está el tipo Linux File System 8300 Aquí le doy L mayúscula para ver los File System disponibles Y aquí voy a seleccionar el tipo EF00 que es un EFI System Aquí le doy una tecla para continuar cualquier tecla Y ahora sí escojo EF00 Entonces va a ser de tipo ESP la partición EFI Y aquí pongámosle que va a ser el EFI de nombre Perfecto y aquí en el espacio libre vamos a seleccionar una nueva partición Todo por defecto enter tamaño máximo enter así que va a tomar todo el tamaño disponible En el tipo está por defecto 8300 que es File System Si le doy nuevamente la L mayúscula Por aquí debe estar 8300 8300 Podríamos también crearle una Linux Swap Podríamos crear una Linux Swap Aquí está 8300 Vamos a crearla Vamos a darle enter 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 Y Enter En teoría ha creado una partición de 99.5 GB Que sería para la raíz Pero voy a borrarla aquí Y voy a darle glitch Entonces de nuevo voy a intentar crear una primera partición Ya no va a ser de 99.5 GB Sino que la vamos a crear de 2 GB de RAM Creemosle una swap de 4 GB Entonces sería Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo 99.875 95.5 GB 95.5 GB Sería mi raíz Del tipo sería 8300 Perfecto Y esto Pongámosle el nombre Raíz Ok Y en esto Wait a minute Me equivoqué Porque la creo Borremosla Delete De nuevo New Tamaño Vamos a dejarla Exacta 95 GB 5 GB 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 Debería ser GB Current type 8300 Y esta sería La raíz Ok La creamos De 95 GB Y me sobran 4.5 GB Esta entonces La vamos a crear En el tipo Vamos a ver L mayúscula Si queremos Crearle una swap Sería tipo 8200 Vamos a crearla Tipo 8200 Entonces Aquí 8200 Y enter Y aquí Digamos que sea La swap Ok Y aquí entonces Vamos a escribir Estos cambios Write Y aquí tenemos Que escribir Yes Y 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 ya Escribimos los cambios Ya creamos las tres particiones Sería una primera partición Para el EFI De 512 MB Una segunda partición Tipo File System 8300 Para la raíz Una tercera partición Que sería la Linux swap Tipo 8200 Aquí le damos Quit Entonces Dice aquí Seleccione la partición Para instalar Prime OS Así que vamos aquí A seleccionar La SDA2 Enter Y va a ser de tipo EXT4 Aunque ya lo habíamos creado Pero vamos a darle De nuevo a formatear Esta partición EXT4 Desea instalar El EFI GROUP2 Le decimos que sí Y aquí Encontró La partición SDA1 Que ya la habíamos creado De 512 MB Le decimos que sí Enter Y ya se está instalando Prime OS Entonces Resumiendo Creé un disco duro De 100 GB Le creé Tres particiones La primera partición La SDA1 Era de 512 MB Y la creé Con tipo EFI File System La segunda partición Que la creé De 95 GB Sería tipo Linux Que era el tipo 8300 Y La Formateé Con El formato EXT4 Tipo Linux Y creé Una tercera partición Para la Linux Swap Que era El tipo 8200 Y luego Cuando el sistema Me pide Instalar El Prime OS Aquí Aquí ya parece Que terminó La instalación Entonces Cuando el sistema Me pedía Vamos a darle Room Prime OS Ok Cuando el sistema Me pedía Instalar la instalación Primero se selecciona La partición Más grande La SDA2 De 95 GB Y nuevamente La formatea NXT4 Y después Se encuentra La partición SDA1 Y ahí Instalamos El sistema EFI Es posible No me pregunto Sobre la Swap Es posible Que la monte En forma Automática No estoy seguro Pero aquí Ya está arrancando Prime OS Desde VirtualBox Ok Proceed Y le damos A aceptar Ok Ingresamos Entonces Welcome To Prime OS Y aquí Vamos a seleccionar El nombre Vamos a ponerle Linux En Casa Seleccione La zona Horaria Estamos en Bogotá América Bogotá El país Estaríamos En Colombia Y la ciudad Solo tenemos Disponibles Estas ciudades Voy a irme Para San José Next Aceptamos Hola Bienvenido A Prime OS Y aquí Tenemos Entonces El sistema Prime OS Si vamos A Settings Y vemos Por aquí En Storage Aquí aparece Que se están Utilizando 9.86 gigas De los 100 gigas Que se están Usando Y aquí Aparece El Internal Share El Sistema El almacenamiento Interno 9.86 gigas De 100 Y aquí En teoría Aparece todavía 1.24 gigas Esta debe ser La imagen ISO Con la que instalamos Prime OS Había hecho Una prueba Anterior Sin utilizar El sistema EFI Entonces Voy a apagar La máquina Y voy a quitar Aquí lo voy a apagar Power off Voy a quitar La imagen ISO De instalación De Prime OS Aquí entonces En almacenamiento Aquí todavía Aparece Prime OS Mainline 0.6.1 Voy a quitar Entonces Eliminar El disco Le doy Aceptar Así que Ya en teoría Solamente Estaríamos Arrancando Desde el disco De 100 gigas Que le creamos Tres particiones Aquí tenemos Un menú Group Perfecto Arrancamos Prime OS Y aquí tenemos Ya Prime OS Voy a ir nuevamente A Settings En almacenamiento Aquí ya únicamente Tenemos El disco duro De 100 gigas Dice que se están usando 9.87 gigas Y aquí entonces Ya tendríamos Instalado Prime OS Seguiría entonces Instalarle aplicaciones Con Play Store Obviamente Tendríamos que Crear nuestra O Crear nuestra cuenta De Google Sign in O Utilizar una cuenta Que ya tengamos Pero eso Lo haré En un próximo Ahora lo que seguiría Sería intentar Instalar Dipping OS Es decir Con el Aquí me va a pedir Que creemos Una cuenta De usuario Haré esa prueba Después Ahora lo que seguiría Sería instalar Una distribución De Linux En este caso Me dicen Que instale Dipping OS Tratar por ejemplo De reducir El tamaño De la partición De 100 gigas La de 95 gigas Que sería la raíz Que utilizamos Aquí en En Prime OS Y en el espacio libre Podríamos reducir La partición De 95 gigas Y dejar Unos 80 gigas O Si Unos 80 gigas De espacio libre E intentar Instalar Dipping OS Y ver si Dipping Detecta Prime OS Así que Vamos a hacer eso Le damos Apagar Power Off Seguiré Tal vez Lo haga En un segundo Video O lo dejé En uno solo Completo Si no Es que se bloquea Mi Dipping Linux Shooting Down Ah no Si Se apagó Creí que se había bloqueado No Lo dejé